En Colombia ya tenemos las siete en la mañana con siete minutos, hora de las noticias. A esta hora en la mañana nuestros compañeros, colegas y amigos, Carlos Armando Gómez, todo el equipo periodístico de Noticias RPTV con el Panorama Nacional. Siete, siete minutos. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Panorama Nacional. Comenzamos. El bullying ha traído consecuencias de suicidio en los jóvenes. Carlos Boveda. El acné ha sido el motivo de consulta más recurrente entre los jóvenes en los últimos años. Por eso la autoridad en el cuidado de la piel en Colombia, el centro dermatológico Federico Lleras Acosta, lanza una campaña contra el bullying por esta enfermedad. La doctora Aida Paola Rojas, especialista en dermatología, nos cuenta de qué se trata. Es supremamente importante prestar atención a nuestros hijos porque el acné puede comprometer mucho su autoestima e incluso llevarlos a suicidios. Entonces, si su hijo está presentando lesiones de acné, no duden en consultar al dermatólogo. Esta campaña, además de estar abanderada por el centro dermatológico, también tiene un representante y es el actor colombiano Andrés Rojas, más conocido como Rojitas, en la mamá del 10. Él, cuando joven, sufrió de esta enfermedad. Y con esta música colombiana despedimos este panorama nacional de miércoles. Soy Carlos Armando Gómez. Que tengan todos un extraordinario resto de día. Hasta pronto.